perversos incentivos por parte del estado colombiano columnista andrés gaviria es reiterativo y por tanto preocupante que el estado colombiano se decida apoyar más a creer y financiar en los que están en la ilegalidad y son criminales y no a los ciudadanos legales durante toda la historia existió un reflán extraído de una película y por eso no es menos real e importante todo lo contrario se compadece plenamente con la historia de los pueblos tercermundistas a mayor indulgencia la sociedad aumenta la dilucuencia no hace falta ser filósofo estudiar humanidades o obtener estudios en psiquiatría para entender que los seres humanos responden a incentivos se mueven por interés e intereses por lo general no persiguen los incentivos por un capricho porque les sale de unas ganas vagas dentro de la multiculturalidad y la diferencia de cada uno de los seres humanos que ya en sí es un problema pero es parte de la naturaleza y nada se puede hacer es lo que profundiza en nuestras mayores problemáticas hay personas que por naturaleza escogen hacer el mal les gusta cometer delitos embarcarse en la carrera criminal por muchos motivos económicos poder influencia temor miedo crear su sobra etcétera mientras que hay otros que por más hambre que puedan aguantar por más problemas que tengan jamás van a tomar un arma para ir a robarle a alguien o matarlo en definitiva en esta vida hay dos caminos la maldad o la legalidad y hacer parte de la sociedad que cumple con sus leyes en colombia la invención de los valores nos lleva a querer que pensemos que las personas que por alguna u otra razón la han pasado mal en su vida tienen todo el derecho a atentar contra otros ciudadanos cometer toda clase de delitos y hacer que tenerles consideración indultarlos y pedirles que no lo vuelvan a hacer el problema es que esto ya se ha intentado y el otro inconveniente es que algunos los quieran seguir implementando aún sabiendo que esto ha fracasado históricamente en nuestro país ahora nos viene en un nuevo programa de subsidios no contentos con los 22 millones de colombianos que reciben estos beneficios el expresidente iván duque recibió 13 millones las aumentó a 18 pero en un año la subió a 22 y ahora vamos a subsidiar a otro millón de jóvenes entregándole un millón para que no cometan delitos esto sabiendo que el estado puede dirigir esos recursos a subsidiar los pagos de las cajas de compensación familiar o pagos parciales de seguridad social de los empleados formales para que las empresas creen nuevos empleos en colombia se presentan un programa de oferta laboral donde el gobierno asume gran parte de los costos para fiscales de un empleado pero no al presidente gustavo petro le gusta más pagarles a los delincuentes para que no cometan hechos de violencia y se queden en la casa mientras que su pareja recibe otro subsidio haga parte de jóvenes familias en acción o uno de los otros 32 programas que hay en este país sigue colombia pensando que el 30 por ciento de los ciudadanos que pagan impuestos tiene que mantener al otro 70 por ciento esto no tiene presentación en ninguna parte del mundo más allá del conflicto económico a mí lo que me preocupa en la enseñanza tan perversa a nivel moral y ética que deja al estado colombiano a claudicar concedería a los delincuentes que a quienes cumplen con las leyes es imposible pretender que un gobierno cumpla y sea exitoso bajo ese modo de pensamiento vamos a tener dentro de poco tiempo a muchos más jóvenes delinquiendo mientras que les entra ese dinero pues recordemos que acá tú puedes robar pero si lo hacemos de menos cuantía no va a pasar nada tú acá puedes matar y si tienes un buen abogado y no hay cupón la cárcel quedan libres la criminalidad en colombia paga creo que el millón de pesos va a quedar corto para los incentivos que hay en el país hasta que colombiano cambie ese modelo de compensación que es escrutable a cualquier ojo sociológico y clínico y que es perverso no vamos a lograr combatir la criminalidad incentivar a que la gente cumpla la ley y que sean buenos ciudadanos sino todo lo contrario vamos a tener ahora unos grupos milicianos